Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Clarice Hernández, por si no lo saben, soy una venezolana de Paraguay. El día de hoy, como lo vieron en el título del video, vamos a hacer 30 cosas sobre mí. Así que, vamos a empezar. Pregunta número 1. Le pusiste el teléfono. ¿Color favorito? Mi color favorito es el color negro. ¿Tu altura? Mi altura es 1,62, 1,63 aproximadamente. ¿Tu edad verdadera? Mi edad verdadera es 30 años, inclusive hay un videito por ahí que se llama Tengo 30 y está bien, si desean verlo, búsquenlo ahí está. ¿Color de tus ojos? El color de mis ojos es marrón. ¿Color de cabello? Mi color de cabello es casi marrón. ¿Tu hobby? Mi hobby es ir al cine o cualquier cosa que se relacione con películas. ¿Tu mayor virtud? Mi mayor virtud es la honestidad. Creo que esa es mi mayor virtud y a veces me meten problemas. ¿Has donado sangre? No, nunca lo he hecho. Le tengo miedo a las hojas. ¿Tu peor defecto? Mi peor defecto se puede decir que es mi mal carácter. ¿Película favorita? Mi película favorita es Titanic. ¿Algo que odias? Las mentiras. Detesto con mi miedo. ¿Algo que ames? A mi papá. ¿Has vomitado delante de alguien? Creo que sí, creo que sí. ¿Algo para beber? Coca-Cola, siempre. ¿Tienes un piercing escondido? Tengo uno en el ombligo. ¿Una persona especial para ti? Mi papá. ¿Eres celosa? Demasiado, nivel psicópata. ¿Prenda que siempre usas? Una camiseta de mi pareja, siempre me gusta usarla como pijama, me encanta. Es súper cómodo. ¿Cantas en la ducha? Antes lo hacía, pero ya a este edad no. ¿Eres supersticiosa? Demasiado, creo en todo. ¿Tu libro favorito? Mi libro favorito se llama Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes. ¿Tu mayor sueño? Mi mayor sueño es regresar a mi país, pero victoriosa y dispuesta a montar un negocio una vez que todo esto ya termina. ¿Eres sensible? Demasiado, lloro por todo también. ¿Cuál era tu juguete favorito de la infancia? Mi juguete favorito de la infancia, mi juguete favorito era una Barbie que me regaló mi papá, espectacular, bellísima. Ese era mi juguete favorito, estaba dormida con ella. ¿Le tienes miedo a la oscuridad? No a la oscuridad como tal, pero sí a lo que me pueda pasar o a algo paranormal que me pueda suceder en la oscuridad, eso sí me da miedo. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Creo que tengo facilidad para reírme y ser de esas personas que me río por cualquier estupidez, me río todo. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? A veces los recuerdos me entristecen muchísimo. ¿Por quién morirías? Moriría por mis padres seguramente, por cualquiera de los dos. ¿Olvidar o perdonar? Creo que mejor olvidar. ¿Una frase o palabra que siempre dices? Impresionante. Bueno amigos, y así concluye mi video de 30 cosas sobre mí. Si te gustó, no olvides darle like, dejar tu dedito arriba. Y si quieres saber otras cosas, no te olvides en los comentarios dejarme la información. Así que nos vemos pronto con otro video. Cuídense. Besos. Chao. 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 Gracias.